O cuento es a lo más. Un YouTube Live. Ahora sí empezamos. Vamos a comenzar la clase de hoy. Muy buenas tardes jóvenes. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Espero que te encuentres muy bien de salud. Estamos en una clase nueva de curso de química. En el aula del cuarto B. Esta semana es totalmente corta. Porque vamos a celebrar. No es que celebrar una semana de reflexión. Vamos a reflexionar. Porque es semana sana. Siempre es bueno la parte espiritual de reflexionar. Agradecer por lo que tenemos. Porque en estos tiempos. Complicados. En una economía mundial muy complicada. Donde hay un conflicto bélico entre dos países. Y aparte con el COVID. Con la semana del COVID que todavía no se va. Hay que pedirle agradecer por lo que tenemos. Cosas que no dan. Por la salud. Por la educación. Por un alimento. Un vestido. Porque hay personas que no están pasando tan bien en el momento. Así que eso siempre hay que agradecer. No necesariamente tiene que ir a una iglesia. Si no, donde te encuentres. De corazón. Agradecele. Y pide por lo que tú más quieres. Y por las personas que menos tienen. Que es lo más importante. Espero que esta semana reflexione un poquito. Todo se vuelve a reflexionar. Agradecele. Estamos en la educación educativa particular. Santana Ingeniería. No te olvides que. Se deforma en tres pilares. Estudios, disciplina y superación. ¿Verdad? ¿Está? Estamos en las clases virtuales. Querida conferencia. Soy el profesor Palombo. El tema es química. Y el tema es compuestos aromáticos. En los compuestos aromáticos. Vamos a hablar de su derivado. ¿Qué es su derivado principal? El vencedo. El vencedo. No te olvides que el vencedo. Es un compuesto líquido. Mayormente. Que tiene su fórmula global C6H6. Y de él derivan todas las sustancias aromáticas que tú puedas conocer. Vamos con eso entonces. Todavía no confies. Ponga el título compuestos aromáticos. Eso sí pongo. El título compuestos aromáticos. Todavía no confies. Salve el vencedo. El vencedo es un líquido incoloro. Perfecto. Incoloro. ¿Qué se define incoloro? Sí, incoloro. A temperatura misma. Fue descubierto por Michael Faraday. Si quieres, Michelle Faraday. En el año 1825. En el alumbrado. En el año 1843. En el año 1865. Que culé. Propuso la estructura más adecuada para el vencedo. Y cuál es la siguiente. Se presenta el vencedo. Tú vas a ver así el vencedo. El vencedo siempre. Tiene. Seis carbonos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ahí está. Seis hidrógenos. Si es que no los carbonos están enlazados. ¿Cómo propuso si no están enlazados? Por ejemplo, acá. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Si está enlazado, no va a tener. Pero lo más importante. Siempre es. Un enlace doble. Simple. Doble. Simple. Por donde lo cuentes. Por ejemplo, aquí. Doble. Simple. Doble. Simple. Doble. Simple. Profección lo cuento como está acá. Bonito. Mira. Doble. Simple. Doble. Simple. Doble. Simple. ¿Entendió? Esta es su fórmula del famoso cucurbeco. Te lo vamos a presentar así. Pero tú lo puedes poner así, ¿no? Doble. Simple. Doble. Simple. Doble. Simple. Simple. Profe, el doble es por donde yo quiera comenzar o donde quiera comenzar. Entonces, pones un doble pausino. Después sigue doble. Sí. ¿Entendió? Ejemplo. Imaginando que te pongas así. Y este es el vencer. Vamos a hacerlo bonito, ¿ya? Con palitos. Te digo que este es el vencer. ¿Cómo comienzo a ponerlo? Ah, ya, profesor. Tú me has dicho que le pongas un enlace a donde. Doble. Bueno, tú quieras, ¿sá? Hay dos maneras. Horario, como las agujas del reloj. Y antihorario. En contra de las agujas del reloj. ¿Sabes eso, no? Como tu reloj se mueve, es horario. En contra sería el tu horario. Horario es negativo. En trigonometría, horario positivo. Mira, voy a hacerlo yo en sentido horario. Doble. Simple. ¿Qué sigue? Doble. Sí. Doble. Sí. Esa es el vencer. ¿Entendió? Pones un doble, un sí. Un doble, un sí. Acuerdos. Listo. Ahora sí. Pero no nos copien. Ahorita ponemos la asistencia a los que faltan. No se preocupe. Voy a continuar. Ya está. Seguimos. No se va a estar. No se va a estar. No se va a estar. Ahorita pongo la asistencia, no te preocupes. Derivado del vencero. Todo deriva en el vencero. Te presento al vencero. Mira, le agrego un CH3 y aparece el T1N. Ahí está, mira, el CH3, mira. Nada más. Le agrego el NH2, aparece la anilina. ¿Sabe lo que es la anilina? Esto sirve para hacer fármacos. La famosa ampicilina, megacilina. ¿Para qué sirven esos? Antibióticos. Por ejemplo, los antibióticos matan las bacterias. Si eres una bacteria en el estómago, te recomiendan antibióticos. Porque los virus no son atacados por antibióticos. Las bacterias. Si la agrego, el HO aparece el fenol, que son los alcoholes que tú conoces. Ahí sale el famoso alcohol etílico. El alcohol etílico es el alcohol que se encuentra presente en las bebidas alcohólicas. Si tú tomas alcohol metílico, te mueres. Porque esas paredes pinturas. Hay gente que toma metílico, claro. Ese famoso, bueno, bebidas alcohólicas o tragos, como quiera llamar, que cuestan un sol cinco litros. Ese debe ser alcohol metílico. Sirve para hacer pinturas. ¿Ya? Bueno, acá tú no sabes porque acá nadie toma bebidas alcohólicas. ¿Cuál es con sus nueve bebidas alcohólicas? Sí, yo le creo. Te creo como que todavía no has visto, porque es para mayores de dieciocho años, y lo hice bien claro en tennis, los juegos del calamar. No, es mayores de dieciocho. No hay mucha sangre. Usted no ha visto, ¿cómo sabe que hay mucha sangre? Al resumen. Perfecto. Mayores de dieciocho. ¿Alguien ha visto el juego de calamar? Es que están yendo contra la ley. ¿Te ha visto, Juan? ¿Te ha visto? ¿Te ha visto? Muy bien. ¿Nadie se ha visto el juego de calamar? Buena serie. Sí le he visto, yo que ya tengo ya prácticamente 40 años. Bonita serie. Un poco sangriento, como fue el señorita. El ácido benzoico, si le agregas el ácido carboxílico. Un ácido carboxílico conocido por tu persona es el vinagre. ¿Qué se hace con el vinagre? No miras que es perfume, ¿ah? Palfuy, perfecto, claro. Ah, palfuy, palfuy. Sirve como que sazonador. ¿Pato arrocha o palfuy? ¿Sabías que el vinagre es el primer antimicótico ancestral? O sea, cuando las personas tenían enfermedades en la piel, se conocen como se echaba vinagre. Es un antimicótico. Porque si yo me echo, no te eches porque te vas a ver o ayer el gallego. ¿Pero se ha visto? No, no está comprobado. Lo sé, pero no. Pero sí sé que hable porque es así a seco. Pero ya la puede quemar. Puede ser más grande. Este es el ácido benzoico. C-O-O-H. Este ácido benzoico, cuando es el ácido metanoico, es el ácido que también tiene las hormigas. Un ácido fórmico. Cuando te pico una hormiga, ese ácido fórmico también. Es ácido producido por las hormigas. Bueno, acá no hay hormigas que piquen. Eso voy a meter en cuenta de la célula. ¿Está picado una hormiga? Así que antes, sí, sí. Sí. Menos de la célula. Sí. Ahí me picó un alacrán. Pero químicamente saqué el veneno. No, no, no. Puedes oír el nombre de la célula. Mejor seguir. El venzaldeído. El famoso show. Ahí está. Los aldeídos. Mira, todo viene del veneno. Todos tienen esta formulita. Todos tienen esta forma. El nitro de veneno. Esta es la película Rápidos y Furiosos. Fast and Furious. Mayores para 18. Excelente. Excelente. No, no, es mayores para 14. Vamos a ver. Bueno, ahí usan el famoso nitro. Ese es el nitro de veneno. Eso es lo que hace que tu carro vaya a la velocidad de ese nitro. El saldeído. ¿No? Ah, el saldeído. El show. Este es un... Ah, ya. Este es donde se encuentra. Mayormente los saldeídos son compuestos orgánicos que se encuentran, por ejemplo, en sustancias de nitro-mietro-organismo o sustancias que se usan para acelerar los procesos orgánicos. Por ejemplo, un jugo que ha seguido conocido que tú puedes ver es el famoso metanal. ¿Sabe lo que es el metanal? El metanal es el fórmulo. Cuando tú mueres... Bueno, te sacan. Es un autónomo, se te sacan los órganos. Por eso es que te ponen entonces si tú quieres donar tus órganos o no. que es una decisión muy personal. Y tus padres pueden agradecer. Es tu decisión. Y para cuando acá tenemos la costumbre de velar a nuestros muertos porque van dando velas, difundos, o ser queridos, te aplican ¿qué cosa? Formol. Y eso tarda la descomposición de la materia urbana. Es por eso que cuando te van a poner en un feto, te aplican formol y ya no huele a la descomposición. Porque si no te aplicaran el formol, eso comenzaría a poner en putrefacción. Como si fuera algo podrido. ¿Te sacan los órganos? Ah, no. Si es el que no ha cerrado los órganos, los órganos escuchaban. Pero nunca he visto yo una persona que haya montado con los órganos. ¿Sabía? Déjame que los órganos. Bueno. Bueno, ese es el formol. ¿Ya? No te olvides. Y el último es el TNT. Trinito Torrueno. Es el arinamí. Una botita de TNT en el piso que estamos todo el agua. Una botita. Una botellita que tiene por ejemplo mi amiga de su de su balcón. Lo tiramos volamos al colegio. Líquido. Líquido. Trinito Torrueno. ¿Para la dinamita? ¿Para la dinamita? No, para la dinamita ya no, pues esa, migrace en la corona. Líquido Torrueno. Oye, ¿se puede hacer el laboratorio? Claro. Pero si me dices ¿qué quieres volar? ¿Qué vas a hacer? ¿El parque? ¿El parque? ¿El parque? ¿El parque de vida? Tiene que ser algo racional. Si me dice profe, quiero volar al parque y no, porque no te puedes ir. ¿El parque es peligroso? No, no, no puede volar nada. Va en contra de la ley. La ley se arrepiente. Oye, entonces, todo deriva del benceno. Ya, ¿no? ¿Qué te ha tenido Torrueno? Viene el Torrueno con el nitro del benceno. ¿Cómo se llama? Trinitro Torrueno. Oye, ¿no lo copia todavía? Cuando se visual, los compuestos cíclicos pueden ser acíclicos como los cicloalcanos o cicloalquenos que estamos enseñando hoy día, y los aromáticos que vienen del estudio del benceno. Los monos sustituidos que vamos a ver ahora y los dices sustituidos que usa el famoso orto, meta y para. Posiciones. No te asustes, nos vamos a ver más adelante. Ahora sí, lo que vas a hacer en estos momentos es en tu cuaderno poner la fecha. Hoy día es 11 de 04 del 2022. tenemos los compuestos aromáticos. Y abajito me pone desarrollo de la ficha de aplicación. Así de simple, así de fácil, así de sencillo. Desarrollo de la ficha de aplicación. ¿Me avisa y continuamos? Sí. Ya, solamente me toca la solución. Los ejercicios ya están en cojito. Estoy un poquito de agua que están hijos peleando nada más. Dicen que ya las mascarillas van a ser opcionales. No sé en qué mes están evaluando eso. No voy a lo de algo. pero yo particularmente lo voy a seguir usando. Ustedes también comencen con sus padres. Yo con sus padres también me sigo haciendo un solo. Parece que vamos a volver a la normalidad. Ahora sí. Vamos con la pregunta de la mamá de valor. Lo voy a hacer despacio. Respira. Anal. No te asustes. Es complicado. Si no entiendes va a haber un este dos. Número dos. O sea, un tema de hidrocarburos o perdón, compuestos aromáticos dos. ¿Recuerdan que me dice el chat? Respiro. Muy bien. Excelente. ¿Cómo copias eso? Al dar un nombre de hidrocarburos y no lo copias. Ahí está. Solamente copias la solución. Si el gráfico sí lo copias. Lo que voy a poner ahí. Ya. Eso es un ciclo alcalde. ¿Por qué irá, profesor? ¿Ciclo? ¿Por qué cerrar? Toda figura que tiene cerrado se le llama ciclo. Ahora, ¿cuántos carabundos que hay acá? Cuéntame los vértices. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Después te venga. Uno, dos, acá hay tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántos carabundos hay? Seis. Entonces se va a llamar ciclo hexano. Hasta ahí ya está. ¿Entendió? Si hubiera cinco, ¿qué pone? Ciclopentano. Si hubiera cuatro, ciclomutano. Punto número dos. No me hablo radicales. Este, ¿cómo se llama? Cuando tiene tres. Tiene alternativas. Metil, etil o propil. Propil, propil. Él, cuando tiene uno, metil. Muy bien, amigo. Propil, metil y metil. ¿Hasta ahí todo claro? Escúchame, escúchame y escúchame. Tú vas a comenzar a enumerar, esto es muy importante. Cuando veas ramificaciones, me vas a comenzar a contar por el radical que tenga mayor cantidad de carbones. ¿Quién tiene mayor cantidad de carbones? Propil, metil o metil. Propil. O sea, acá sí o sí va a estar el número uno. puede ser en forma antihoraria en contra de las agujas del reloj o puede ser en forma horaria, a favor de las agujas del reloj. ¿Profe, si yo lo escojo como yo quiero? No. Acá le vas a dar la menor posición posible para los demás radicales. Por ejemplo, si yo con ese horario, este sería mi carbono 2, mi carbono 3, mi carbono 4, mi carbono 5, mi carbono 6. ¿Hasta ahí todo bien? Ya dime, los metiles en qué número están. 3 y 4, 3 y 4. Si yo veo que está en una menor numeración, escojo la menor. Si veo que está en una mayor, esa es mi numeración. ¿Entendió? Yo voy a comenzar ante horario. Recuerda que comienzo de acá siempre es el 1, ante horario. Entonces, él será el 2, él será el 3, 4, 5, 6. Pregunta, ¿quién tiene menor numeración? ¿Rojito o azulito? Para los radicales. Rojito. Porque está en el 3 y 4, en cambio, el otro está en el 4 y 5. Me combina la menor, 3 y 4. Entonces, era, ¿qué forma es esa? Horario. Forma horario. Entonces, vamos a enumerar. Antiorario no, borramos ante horario, tiene que ser horario. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hasta 4, no más. Muy bien. Vas a comenzar a nombrarlo. Profesor, ¿cómo es eso? Vaya, 1 propil, en el 3 está el metil, y en el 4 metil. Al final le pone ciclo exágeno. A ver. 1 propil, 3,4 de metil. ¿Por qué le pongo 3,4? Porque esto se repite. Esto es como poner así. Esto es como poner así. Ya debe ir aprendiendo. 3 metil, guión, 4 metil. Ya, júntalo como se junta. 3,4 de metil. ¿Hasta ahí todo ok? Bien. Excelente. Y siempre al final le pone ciclo, la cantidad de carbono que hay, ¿no? Exágeno. Exágeno en este caso. Esta es la respuesta. Cópila hasta ahí, por favor. ¿Me entendió? Exágeno, porque ese es carbono, tenés. Cuenta, es justo ese carbono, este es el 6. Si hubiera 5, pentano. Si hubiera 4, butano. Cópila, por favor. ¿Por favor? ¿Por favor? No. Si hubiera 4, si hubiera 4, no. Esπα ‫ ¿Por favor? ya está un poquito de hidratación debemos tomar 8 vasos de agua diaria ¿cuántos vasos toma usted? 20 no solamente por el hacer sino por el cuidado de tu pie, por tu organismo que lo va a agradecer, tus riñones tome agua deje las bebidas clasificadas que son las graciosas las bebidas con colorante cruz expo tome agüita es lo mejor que espero si su casa toma agua es una limonada propia más natural eso sí no agua de caño no, pero el agua de caño es agua que no está que está contaminada o sea, que le echan cloro pero no mata si tome los evaninos por eso que el agua siguiente hay que vivir mucho cuidado el agua de caño si yo también he tomado agua de caño yo he tomado agua de manguera todavía no es bueno no es saludable más heladito vamos con la dos hombre, yo para el compuesto a ver la solución voy a hacer el compuesto para abajo pregunta del millón ese es un ciclo alcano o ciclo alqueno alqueno porque tiene dos rayitas muy bien estrellita para ti punto para ti ahí está cuando es un ciclo alqueno te vas a comenzar a numerar por los dobles enlaces y los que tengan menor numeración con el radical es con quien te quedas por ejemplo si yo comienzo por acá le pongo uno este sería si lo hago así de manera horaria porque está viendo como la saúma de tu reloj el sería el dos el sería el tres cuatro cinco y así hay cinco como le llamaría ciclo pentano o ciclo penteno penteno ya sabes que al final acaba ciclo penteno porque hay cinco ahora que pasa profesor si no hay derecho antihorario como es antihorario ya ya no ibas a comenzar por ahí si no tenía que comenzar por acá ahora él es el uno él es el dos él es el tres él es el cuatro él es el cinco fíjate que ha cambiado aquí qué le conviene entonces con el azul o con el rojo quién es el menor con el azul entonces sería sentido horario así lo saca pero si pruebo con él tiene que ser igualito tiene que ser igualito excelente comencemos entonces sentido horario ¿cómo se llama él por favor quién sabe etílex sería uno mira voy a probarlo por acá voy a probarlo por aquí tiene que ser horario dos tres cuatro cinco profesor este sentido es antihorario pero dime ¿da o no da lo mismo? ¿ya? entonces has podido coger horario o antihorario pero tomándolo de dónde de aquí ¿ha entendido? ¿entendió esa parte? no solamente hay una misma hay una sola manera tú puedes hacerlo horario o antihorario si ve que coincide escoge cualquiera de los dos ¿entendió? ya está perfecto muy bien esa era la parte que quería que entre en tu sistema crítico ahora sí dale nombre pues ¿dónde está el dónde está mi amigo el todo el enlace en el uno el radical está en el tres y el otro doble enlace está en el cuatro ya nombremos entonces tres etil uno coma cuatro ciclo pentadiel a ver ciclo penta ya sabes qué es ¿por qué? porque hay cinco carbonos cinco carbonos y es porque hay dos enlaces dos dos enlaces dos y n ¿por qué? porque es un alqueno dos enlaces dos y n es porque es un alqueno ya está alqueno listo listo cómelo por favor ya está muy bien vamos a ver que podemos chicha 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 ¿segú? 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 mire tu agudite de tres algo mejor que la dinacumplante cuando pone en la mitad que la tiene en la mitad la eso fue fiestas infantiles ah perfecto buena pregunta mira cuando es un alqueno tú comienzas a numerar por el enlace dos yo antes comencé por acá uno uno dos tres era lo mismo que empezaba por acá uno dos tres no hay problema la cosa es que tenga la menor numeración ¿entendiste? hay que probarlo nada más ahora si comenzaba por acá uno dos tres cuatro cinco no me conviene muy largo la numeración es muy mayor hay que ver si lo comenzaba por acá otro otro empiezo puede ser así ¿no? y lo capaz lo podemos haber probado uno dos tres cuatro cinco ¿te da cuenta? ¿verdad? ah buena pregunta ¿por qué no puede ir acá? porque recuerda que tiene que pasar el enlace doble cuando hay enlace doble hay que pasar por él uno dos no puede ir por acá hay que pasar por el enlace doble buena pregunta y buena aclaración gracias amigo ¿sigamos todavía? sí rapidísimo recuerda que este cinco carbonos no es esporte en cristal parece esporte en cristal de cinco carbonos gracias 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 Gracias. 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 Por ejemplo, este es un alqueno, pero acá hay un halogenuro. ¿Quiénes son los halogenuros? Los pongo por acá, halogenuros. Los halogenuros son halógenos, los más conocidos son glomo, glodo, glúgono, yodo y ya está. ¿Ya? Pero de estos, ¿cuáles son los que más se toman acá? Estos tres, estos tres halogenuros. En compuestos orgánicos. Cuando veas un halogenuro, me comienzas por el halogenuro. ¿De acuerdo? Cuando veas un halogenuro, glomo, cloro o cloro, me comienza por halogenuro. O sea, comienza por acá. Ya, de acá tu matriz. Uno. Si voy así, ¿cómo es? ¿Horario o antihorario? Horario. Y si voy al revés, antihorario. Perfecto. Vamos a ver cómo se van. Primero ponernos nuestro compuesto. ¿Cómo se llama esto? Etil. ¿Y el labo cómo se llama? Metil. Perfecto. Etil. Y metil. Ya mira. Uno. Voy a pasar acá. Primero con el ojito. Mira. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Ya sé que es un ciclo hexano. Ya. Ahora mira con el azul. 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 De esta forma. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Uno. Dos. Acá está el tres. Acá está el cuatro. Acá está el cinco. Y acá está el seis. La pregunta. ¿Cuál tiene la menor numeración? ¿Con rojo o con azul? ¿O hay un empate? Empate, señor. Porque mira. Acá está el tres. Cinco. Acá está el tres y el cinco. Entonces no hay problema. Tómalo como tú quieras. ¿Entendió o no entendió? ¿Sí? Perfecto. Pero vamos a tomarlo como yo quiero. Voy a tomarlo con el rojito. No sé cómo lo tomo. Yo voy a tomarlo así ya. Con el rojito. Nuevamente. Uno. Dos. El horario. Tres. Cuatro. Cinco. Y seis. Ya comienza entonces a nombrar. Vamos a comenzar a nombrar. Un. Sería uno bromo. Uno bromo. ¿Qué más sería? Tres. Tres. Uno bromo. Tres. Cinco metil. En cometil. Prefijo para seis hexanos, no? Pero como está cerrado es ciclo, no? Ciclo. Ciclo. ¿Entendió? ¿Todo claro? ¿Ya está? ¿Aquí todo claro? ¿Alguna pregunta? Acopio la otra ahí, por favor. Entonces, esa es la alternativa B, ¿no? Muy bien, vamos rapidísimo. Bueno, ya falta un poquito. Ya 10 minutos y nos vamos. Bueno, hoy día voy a sellar. Seguro la clase de día, vamos. Toda la clase pasada, ¿eh? Tiene que estar aquí. Que es un 100 bloques igualito, pero 6. La próxima número 80 ya pasa ahí. ¿Ya? ¿Me avisa para continuar? 6, 6, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Sí. Listo, ¿está atrás? Sí. ¿Está? Vamos, sí. ¿Ya continuamos? Espera, 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 espera. Eso no logramos, te condeno bien. Perdón. Eso no logramos. ¿Estamos? Sí, sí, sí. Sí. Atrás, mi amigo, ¿qué acabó? Esperamos, esperamos rapidísimo. Espera, está haciendo, ya tenemos 10 minutitos. 12 en punto. Ya nos falta poco. ¿Podría haber lunes de lentejas en su casa? ¿Miganesa? Vené. Espero que lleguen con hambre y sea algo de suagrado. ¿Cuál es su plato preferido? ¿Puré? Axel. ¿Está usado? Chau. Axel. Y chau, fam. Chau, para ti. ¿Por qué? ¿Por qué? Por favor, me dicen que hiciera llegar a mi casa un pollo brote. No soy ensalada. Nada. Bueno. Pero hoy día en mi casa el lunes de lentejas. Caballero, lunes. Determina la atomicidad del tinitro truloeno. TNT. Profesor, es un canal también. Bueno, no han puesto TNT. ¿Quién es el TNT? Ya sabes. TNT lo es, ¿no? Es el de acá. Esto lo copias igualito. Lo tienes que memorizar. En el examen te lo voy a poner. Tranquilo. Ahí está. Ya mira. Recuerda que él es el vencedor. Él es él. Entonces pone su enlace doble y triple a la vez. Vamos a poner. Al comienzo de acá ya. Doble, simple. Doble, simple. Todo. ¿Qué te dije del vencedor? Que acá cada uno que tenía sus carbonos. Acá era. Carbono. 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 ¿Y a quién le falta llenar su tetravalencia? A los dos carbonos que no tienen enlace. Por ejemplo, acá le pones su enlace. No, acá le falta un enlace. Acá le pones su enlace. A él le falta enlace. Y a él también le falta enlace. Pero ¿con quién lo vas a llenar? Te dije yo. Con hidrógeno. Profesor. ¿Y cómo sabía eso? Con lo que habíamos hecho de la fórmula. ¿No? Principios. Acá es hidrógeno. Y acá es hidrógeno. La fórmula que está acá. ¿Qué forma tiene el venceno? Esta es la forma de venceno. Carbono. Si cada uno tiene sus enlaces de hidrógeno. ¿Me entendió? Ya. Como hay unos que ya están enlazados. Ya no los pones. Pero ¿por qué acá no le puse hidrógeno? Porque este enlazado con otro. Acá también. Acá también. Acá le falta. Acá le falta. Acá también. Ahora sí. Cuéntame cuántos carbonos hay. ¿Seis? Ahí cuéntemos bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Muy bien, amigo. ¿Cuántos hidrógenos hay? 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuántos hidrógenos hay? 1, 2, 3. ¿Y cuántos hidrógenos hay en total? 6. Entonces acá sería. ¿Qué hemos puesto acá? Para nitrógenos hay 3. Para oxígenos hay 6. La atomicidad es que me lo suben. Esta es la formulita. Bueno, acá hay 5, no hay 6. Perdón, vamos a ponerlo bien. Acá hay 5. Vamos a corregir esto. Ahí le pongo el 5. Y sumame todo, ¿no? 7 más 5. Más 6. Más 3. ¿Cuánto es todo esto? 20. 21. Vamos a corregirlo acá también. Acá sería 20. Ya está. Listo. Listo, cópialo hasta ahí, por favor. Recuerda que en vez de decir la 5. Digo, ciro. Vamos con una más. Unita más. La llapita. Hoy no, no te vas a descansar, ya. La llapita. Según me lo doy en 10, yo que estoy transformado. Pero nos quedan 5 minutos. Así es. Vamos, vamos, vamos. La llapita. La llapita. Ya terminado. Me avisa. Sí, sí. No, no. Subí. La compramos. Subí. Cuidado de sacar los celulares por las calles. Están peligrosas. No te delincuencia. No te estás cazando pokémones. No me conté de celular si es que no lo llama. No te estoy enseñando su video. Acá hay de aquí. Ahora sí. Vamos atrás, amigo. ¿Ya está? Listo. Vamos con la última. Esa es la última, ¿verdad? Determina la masa molecular del ácido benzoico. Este es el ácido benzoico. Quiero su masa molecular. Recuerda. Carbono, 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 carbono. Este es el quién. Mi amigo el benzoico. ¿Qué tenía que hacerle? Ponía su enlace doble, simple, doble, simple, doble. Y lo que falta, ¿qué le ponía? Sus enlaces de hidrógeno. A lo que falta. A lo que falta. Profe, ¿por qué acá no le ponen? ¿Por qué no le falta? Ya tiene sus enlaces. Entonces acá le ponen hidrógeno. 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 Ya. Cuéntame cuántos carbonos hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Recuerda que hay un carbono. Entonces hay 7 carbonos. ¿Pero por qué lo multiplico por 12? Porque el peso atómico del carbono es 12. ¿Y cuánto es 7 por 12? 84. ¿Cuántos hidrógenos hay con otro colorcito, con celeste? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Pero por cuánto lo multiplico? Hay 6, además hay 7. ¿Por cuánto lo multiplico? Por 1, que es un peso atómico. ¿Cuánto es 6 por 1? 6. Vamos sumando. Ahí va ya 90. ¿Cuántos oxígenos hay? 1 y 2. Lo multiplico por 16, que es el peso atómico 32. Súmame. 90 más 32, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 1? 122. Acá la respuesta es 122. Se lo corrige. Y en vez de poner, lo vamos a poner 122. Ahora sí. Cópenla hasta ahí, por favor. Los ensuos ya acabaron. Se pueden retirar. Aquí, sé yo a quién acabó. Paso por su sitio. Paso por su sitio. Paso por su sitio. Paso por su sitio. Gracias. 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 Gracias.